Bueno, en la cisterna B, en la calle San Martín, a la altura del 4.300, se cortó o se rompió un caño maestro, lo cual ha dejado sin abastecimiento a gran parte de la localidad de Unquillo, como por ejemplo San Miguel, Los Talitas, Villa Brora, Quebrada Onda, Loma de Supay, La Mutual, La Jiguera, Las Ensenadas, Villa Herbera, Alto Alegre, o sea, prácticamente la mayor superficie de Unquillo está en este momento sin agua y posiblemente esta situación se prolongue hasta media tarde o un poquito más. Se ha cortado totalmente el abastecimiento desde la cisterna C, que es la que está detrás del cerro de la gruta, o sea, no hay abastecimiento de agua para el sistema este de todos estos barrios que te he citado recién. No hay agua, directamente está vacío el sistema porque si no, en este momento está trabajando la retroexcavadora para poder destapar el caño y cambiarlo. Si hay agua no se puede cambiar. ¿En Mendialesa también había algunos inconvenientes? Bueno, pero eso de Mendialesa es otro problema, es otro problema. Lo mismo que en Alto Alegre, ahí tenemos problemas de energía eléctrica. Como ustedes saben, actualmente somos totalmente dependientes de EPEC, porque todo el abastecimiento de agua que viene desde la cadera se hace a través de cuatro estaciones de bombeo. Si por cualquier cosa se corta la energía eléctrica, automáticamente quedan paradas todas las cisternas y como el abastecimiento es por gravedad, se vacían rápidamente las cisternas de reserva. ¿EPEC se comunica con ustedes cuando va a haber cortes de energía? Es muy raro que lo haga. Puede ser si es un corte muy prolongado, o sea, de esos cortes que se llaman programados, que pueden durar tres o cuatro horas, sí, porque entonces ya hay que tomar otras alternativas. Pero cuando son cortes sorpresivos, no por culpa de EPEC, porque se puede colgar a alguien y produce un cortocircuito. Entonces esos cortes así que son sorpresivos o que se producen por una situación irregular, no, eso no nos pueden avisar porque tampoco ellos lo saben. Muchos cortes tuvimos, pero no están en un programa por reparación de redes o algún cambio en algún transformador o algo por el estilo. Se producen por falla en el sistema, tampoco lo tienen en el programa. De normalizar el sistema de energía se va a normalizar si es un problema puro y exclusivamente de bombeo. Lamentablemente actualmente somos totalmente dependientes de la energía eléctrica. Calcular que para que llegue un litro de agua a un kilo tiene que pasar por cuatro estaciones de bombeo. Es bastante complicado el sistema.